Esto es increíble, un equipo gana un juego sin conectar un solo imparable, que locura Que tal caballetes, soy Bambino Sedan y les mando un tremendo saludo esperando que estén de lo mejor Uno de los juegos más locos, más curiosos y más anecdóticos esta temporada y en toda la historia de las Grandes Ligas Sin duda alguna será el que han disputado los piratas de Pittsburgh contra los rojos de Cincinnati en el PNC Park Ante poco más de 10 mil fanáticos y es que el equipo de piratas se llevó la victoria Una carrera por cero sin conectar un solo imparable, no hubo hit alguno Y con eso, con una carrera los piratas de Pittsburgh se llevaron la victoria Y es que en este juego fue el novato Hunter Green de los rojos de Cincinnati El novato que lanza arriba de 100 millas por hora Quien estaba tirando, bueno terminó tirando una joya única Una joya verdaderamente enorme Y es que el novato de los rojos fue sacado del juego en el octavo capítulo Después de tirar 7 capítulos de un tercio sin permitir imparable alguno Pero atención que regaló 5 bases por bola y ponchó a 9 oponentes Es Green quien recibió la carrera que al final terminaría marcando la derrota para los Reds 1 por 0 Y también para el propio lanzador novato que estaba tirando el mejor juego de su corta carrera Hasta el momento de antagonista tuvo al colombiano José Quintana Quien volvió a tener una apertura brillante esta vez con 7 capítulos de solamente 3 imparables Y no permitió carrera alguna el ex pitcher de los cachorros de Chicago José Quintana Pero como es que cayó la carrera que marcó la diferencia Y sin imparable alguno Esto ocurrió en la parte baja del octavo capítulo Estaba en base ni más ni menos que por el equipo local Rodolfo Castro en la tercera Y quien estaba bateando Estaba bateando aquí Brian Hayes Quien conectó un roletazo Alforzado en segunda Llega quieto en primera Y aprovechó el pelotero Rodolfo Castro Para anotar desde la antesala hasta el pentágono Un Rodolfo Castro quien se había envasado Gracias a una base por bola Una de las 5 bases por bola Que recetó Hunter Green La ofensiva de los rojos de Cincinnati estuvo muda No pudo remolcar ninguna carrera Solamente conectaron 4 imparables Si bien Piratas de Pitbull no conectó ninguno Demostró que el hecho de las bases por bola Y hasta un roletazo Rodolfo Castro en segunda fue suficiente Para que los piratas Se llevaran la victoria muy mal Por los rojos de Cincinnati O bueno en realidad dos equipos con récord perdedor Los rojos son un conjunto que no va a ningún lado Esta campaña Y bueno tanto piratas como rojos Esto es lo más interesante Quedarán a lo largo de este año No tengo duda Son dos equipos que necesitan estructurarse Y claro Eventualmente con base a la cabana de camada De prospectos que vengan a aspirar a otras cosas Es apenas señoras y señores La sexta ocasión en la historia De las grandes ligas que ocurre algo así Es decir que un equipo gane Sin conectar imparables La sexta ocasión que ocurre Antes de esto pasó en los siguientes años La primera vez fue en 1964 1 a 0 de los rojos sobre los astros En el 67 Tigre 2 a 1 sobre Orioles Medias blancas Atención en 1990 Esto es verdaderamente interesante Porque los medias blancas Ganaron 4 a 0 a los Yankees Sin conectar imparables a alguno Y como rayos es que haces 4 carreras Sin conectar imparables Caray Les platico Estaba bateando por media blanca de Chicago En la parte baja del octavo capítulo Aquí al juego Estaba Robin Ventura Conectó batazo a los jardines Que fue error del jardinero Había bases llenas Y pum Que caen 3 carreras Después el siguiente bateador Iván Calderón Con Ventura en base Pues que hay otro error Por parte de los Yankees Y así es como caen 4 carreras 4 carreras Bases por bola Errores Pues fue así como este histórico juego En 1990 Sin hit ni carrera De los medias blancas de Chicago 4 a 0 Lo ganaron Sin hit con carrera Mejor dicho Lo ganaron Y con 4 carreras Ni más ni menos Y el otro juego Fue En el 2008 La última vez que había ocurrido Los Tigers vencieron a los Angels Una carrera por cero Sin conectar imparable Alguno Yo les pregunto a ustedes Caballetes Que es lo más raro Que le ha tocado ver En un juego de béisbol Escríbanlo en la caja En los comentarios Además Los invito a que se suscriban Al canal Y que activen la campana De las notificaciones Soy Bambino Sedano Les mando un tremendo saludo Y además Recordarles Que nos vemos En el próximo video ¡Gracias!